Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días o buenas tardes Hoy estamos grabando en la tarde porque en la mañana hacía muchísimo sol Teníamos aquí el solazo, decidimos grabar en la tarde Ya casi al ponerse el sol precioso Y lo estamos haciendo aquí con la Virgen, la Madonna inchinta La Virgen embarazada, una escultura preciosa que tenemos aquí en Magdala Hoy estamos en Magdala y vamos a hablar, estamos hablando de la revelación de la oración en la plenitud de los tiempos Y la plenitud, la cima, el top, top, top de la revelación de la oración es Cristo E inmediatamente después de Cristo es la Virgen María Ahora les platico la historia de esta escultura, es preciosa y tiene mucho que ver con nuestra catequesis de hoy Vamos a usar nuestro super mapa tecnológico Porque si no se me quejan mis peregrinos Dicen que dónde está el mapa tecnológico y que dónde estamos Estamos en Magdala Estamos en Magdala Solo por repasar brevemente Aquí tenemos Judea Samaria Y Galilea Galilea Samaria Judea Estamos en Galilea A la altura del Mediterráneo Aquí está Jaifa, el puerto de Jaifa Aquí está el mar de Galilea Y aquí en el oeste del mar de Galilea tenemos Magdala Estamos en Magdala Hoy estamos en casa Hoy jugamos en casa, como dicen los futbolistas Lo cual nos hace mucho bien y nos hace falta de vez en cuando Vamos a hablar brevísimamente en unas pocas pinceladas Pero muy bellas y muy profundas de la oración de la Virgen María Porque después de Cristo la Virgen María es la criatura más bella, más perfecta, más fiel a Dios, más santa Y por lo tanto la que más nos enseña a orar Amén 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 La Virgen María Encinta 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 Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 versículos 27 y 28 Lucas 11, 27 y 28 Dice lo siguiente Estaba él diciendo estas cosas Es decir, estaba predicando, estaba en su ministerio público Cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron Esta mujer embelesada con la presencia, la figura, la voz, la enseñanza de Jesús Se pone a alabar a su madre En términos un poco naturalistas para nosotros Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron Jesús le va a dar una respuesta magistral bellísima Y va a poner a esta mujer y a nosotros en la perspectiva adecuada Jesús le dice Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan Queridos hermanos, cuando Jesús da esta respuesta clara, sencilla, contundente No está negando lo que dijo la mujer Está diciendo Jesús Mi madre es dichosa, es preciosa, es lindísima porque es mi madre Pero es más bella y más dichosa y más linda Porque escuchó, escucha la palabra de Dios y la guarda Es decir, la Virgen María aquí está personificando dos maternidades La maternidad biológica, que es la que esta mujer parecía alabar En un primer momento Y la maternidad espiritual, que es aquella a la que le remite Jesús No es mi mamá dichosa porque me llevó en su seno y me amamantó Es dichosa y es grande y es bella porque escuchó la palabra de Dios y la guardó Queridos hermanos, esta sintética expresión, esta alabanza bellísima Sea de la mujer con sus límites Sea de Jesús sin límites De la Virgen María Me pareció una introducción bellísima para nuestra catequesis de hoy Y quiero ubicar exactamente dónde estamos Primero hicimos un repaso rapidísimo de la oración en el Antiguo Testamento Cómo nos revela el Antiguo Testamento la oración Y pasamos de Abraham a Moisés, a Jacob, a Elías y a David Luego la oración en el culmen de los tiempos Y el culmen de los tiempos de la oración y de la revelación sobre la oración es Jesús Y vimos los días pasados Jesús que ora él mismo Segundo que enseña a orar Y tercero que escucha y atiende las oraciones que le hace En este mismo contexto del culmen de la oración está la Virgen La Virgen es esa sombrita cercanísima al Hijo de Dios Preciosísima, perfecta, la criatura más bella, más santa que ha existido sobre la tierra Y mañana y los próximos días vamos a ver la oración de la Iglesia naciente Cómo la Iglesia toma el mensaje de Jesús Cómo toma el mensaje de la Biblia y cómo lo empieza a vivir Con unos criterios bastante claros y bastante, podríamos decir, fijos La Iglesia no empezó, ah, mañana a ver qué se nos ocurre Ah, esto hacemos, ya está La Iglesia fue guiada por el Espíritu Santo La Iglesia fue guiada por los apóstoles La Iglesia tuvo desde el primer momento unos criterios de análisis, de discernimiento En sus modos de actuar Y eso los tenemos que conocer Y eso es lo que vamos a ver mañana y pasado Entonces, vamos a terminar hoy con este pequeñísimo capítulo bellísimo La oración de la Virgen María Porque estamos en el culmen de la revelación de Dios Sobre la oración y el alma y las actitudes de la Virgen María Son para nosotros una grandísima escuela, una grandísima enseñanza Nos dice el Catecismo Estamos en los números 2617 y siguientes Nos dice el Catecismo La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos En el amanecer de la plenitud de los tiempos Se nos revela la oración de la Virgen María Estamos en el origen, origen, al inicio En cuando Dios nos quiere dar lo más precioso, lo más santo El criterio fundamental Ahí está la oración de la Virgen María Antes de la encarnación del Hijo de Dios Y antes de la efusión del Espíritu Santo Su oración coopera de manera única con el designio amoroso de Dios Fíjense bien, no nos está diciendo rezos La Virgen María no era una mujer rezandera No me parece encontrar este modelo de mujer de oración en los evangelios Es una mujer que tiene sintonizado el corazón, la vida, la mente, sus planes, sus deseos Los tiene sintonizados con Dios Y como está sintonizada por Dios Como un don de gracia muy grande, inmaculada concepción Y una cooperación suya, su propia santidad Coopera de manera única con el designio amoroso de Dios ¿Cómo? Primero La Virgen María es la persona en la que se va a encarnar el Verbo Eterno de Dios Y bien nos dicen los padres de la iglesia Se encarnó primero en su mente Es decir, en su alma, en su oración Y después en su vientre La Virgen María no se encontró con la sorpresa de estar embarazada La Virgen María recibió la propuesta La pensó, la reflexionó, la aceptó en la fe Y entonces recibió la encarnación del Verbo de Dios Y luego en Pentecostés Que es cuando Cristo ya no va a ser una persona humana Perfecto Dios y perfecto hombre Verdadero Dios y verdadero hombre Sino va a ser el cuerpo místico de Cristo Del cuerpo histórico al cuerpo místico Cuando nace la iglesia, cuerpo místico de Cristo Ahí está la Virgen Estaban reunidos en oración Junto con la María, la madre de Jesús Los apóstoles y otros discípulos Qué hermosa lección nos da la Virgen De estar en el lugar ¿Por qué? Porque quien está haciendo siempre y en todo la voluntad de Dios Está siempre en su lugar Y aquí obviamente tenemos que considerar la fe En la fe de su humilde esclava El don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos Es la fe de María la que la tiene sintonizada con Dios La que el omnipotente ha hecho llena de gracia Responde con la ofrenda de todo su ser He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Señor siempre he querido hacer tu voluntad Y aquí ante esta propuesta y esta invitación También quiero hacer tu voluntad Ese ágase se dice en latín fiat Por eso el fiat El fiat de la Virgen María Es, podemos decir, es la primera oración perfectamente cristiana ¿Por qué? Porque es totalmente mariana Y es totalmente cristiana Fiat Ese fiat que va a ser como un eco del verbo eterno de Dios Que entró en el mundo diciendo Vine a ser tu voluntad La obediencia La oración La voluntad de Dios Se sintoniza necesariamente El Evangelio nos revela como María ora E intercede en la fe La Virgen María No solamente se le lleva muy bien con Dios Y platica mucho con Él La Virgen María Porque ama mucho a Dios Y tiene una relación extraordinariamente bella y preciosa con Él Está atenta de su prójimo Y en Cana va a notar que le está faltando vino La Virgen nota nerviosismo Nota un embarazo ahí que está pasando Corren, preguntan Algo está pasando Y entonces la Madre de Jesús ruega a su Hijo Por las necesidades de un banquete de bodas Signo de otro banquete El banquete de las bodas del Cordero Que da su cuerpo y su sangre A petición de la Iglesia Su esposa El Apocalipsis nos habla Del nacimiento de la Iglesia Como la esposa de Cristo La esposa del Cordero Entonces fíjense lo que hace La Virgen María allí En Cana Intercediendo porque se les acabó el vino Se acabó la fiesta Se les aguó la fiesta Nunca mejor dicho Está anticipando Está anticipando otra fiesta La fiesta de la unión de Cristo Con su esposa la Iglesia Y en la hora de la Nueva Alianza Que es la hora de Cristo Padre llegó mi hora Al pie de la cruz María fue escuchada Como la mujer Mujer He aquí a tu Hijo Esta mujer Es la nueva Eva La verdadera Madre de los que viven Eva Había sido así nombrada por Adán Porque era la madre de los que viven Nada más que nacieron para morir Por el pecado original Aquí nacimos Al pie de la cruz Para la vida eterna María María verdaderamente al pie de la cruz Es la madre De los vivientes Ahí está María Con su presencia Dice el Evangelio Stabat Mater Stabat Estaba de pie Estaba clavada al pie de la cruz Acompañando a Jesús Compartiendo con él el sacrificio Y molándose con él Siendo corredentora con él Y esa es su oración Esa es su oración Su obediencia total Y su adhesión total A la voluntad del Padre Por eso El cántico de María El Magnificat Es a la vez el cántico De la madre de Dios Y el de la iglesia El cántico de la hija de Sion Y del nuevo pueblo de Dios Cántico de acción de gracias Por la plenitud de gracias Derramadas En la economía de la salvación Cántico de los pobres Cuya esperanza ha sido colmada Con el cumplimiento De las promesas hechas A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Queridos hermanos La Virgen María Permítanme repetir Mi expresión Al que les suele un poco dura No nos aparece En el Evangelio Como una mujer rezandera No hizo novenas De la mañana a la noche Trisagios Mantos Octavas La Virgen María Se ocupó De estar Sintonizada Siempre y en todo Con la voluntad de Dios Y de esa sintonización Sabemos En momentos muy peculiares Que María Vivía Inmersa en el misterio De Dios Oraba en todo momento Por ejemplo Cuando se pierde Jesús En el templo Imagínense lo que habrá orado La Virgen María Padre ¿Dónde está tu hijo? Me lo encargaste Y lo perdí Padre ¿Dónde está tu hijo? Y se puso a buscarlo Y cuando lo encuentra Y le dice ¿Por qué nos has hecho esto hijo? Estábamos buscando Tu padre y yo Ante la respuesta De Jesús No sabíais Que yo debía Ocuparme De las cosas De mi padre La Virgen María Dice No comprendió Pero guardó Todas esas cosas En su corazón La Virgen María Acoge los hechos De lo que Dios permite En su vida Y les da vueltas Los contempla Los ama Intenta ofrecérselos A Dios Los ofrece Los recibe Los va entendiendo Poco a poco Va creciendo Como se dice En el claroscuro De la fe Ese Magnificat Queridos hermanos Es un Es una Concentrado De frases De la Sagrada Escritura Porque la Virgen Contemplaba La Sagrada Escritura Reflexionaba En los salmos Los amaba Los conocía Y veía Como se iban Ejerciendo Los salmos Los planes De Dios En la historia Hasta que leyó A ella Y cuando comenzó Ella Ella con mucha humildad Con mucha discreción Empezó a vivir El misterio De Cristo Y va a visitar A su prima Isabel Un acto De caridad La oración De la Virgen Se hace caridad Se hace Presteza Para acudir A acompañar A su prima Y cuando su prima Le dice De donde aquí Que viene aquí La madre De mi señor Ella se apresura Con un gesto De humildad No soy yo Es Dios Que ha hecho Todo en mí Queridos hermanos Que pertinente Verdaderamente Que regalo De Dios Esta escultura Aquí en Magdala En medio Del ministerio Público De Jesús María aquí Nos aparece Como la gran Disípula La que escucha La palabra De Dios Y la acoge Es decir La que ora Nadie puede Escuchar Palabra de Dios Y acogerla Si está distraído Si está preocupado De otras muchas cosas Si tiene intereses Mezquinos Mundanos La que escucha La palabra De Dios Y la acoge Y la pone Por obra Es una mujer Es una persona Que ora Queridos hermanos Vamos a terminar Aquí nuestra Catequesis de hoy Es breve Pero es sustanciosa Es hermosa Es preciosa Cuando he dicho Que la Virgen No aparece En los evangelios Ni en la Sagrada Escritura Como una mujer Rezandera Lo quiero subrayar Tenemos que ir A lo esencial De la oración Que no es repetir Fórmulas Ni añadir Tiempos Infinitos Como digo Ocho rosarios Soy una mujer O un hombre De oración Increíble Como tengo Tengo mi vida Sintonizada Con Dios Con el querer De Dios Con la palabra De Dios Como quiero hacer Siempre Y en todo Lo que Dios Quiere en mi vida Por eso soy Un hombre De oración Una mujer De oración Por eso Estoy activamente Pensando Como agradar A Dios Como realizar Mejor en mi vida Los planes De Dios Los míos Y los que a través de mí Quiera hacer en los demás Qué fácil Es contabilizar Checklist Oraciones Novenas Sacrificios Etcétera Etcétera Eso es facilísimo Y no estoy contra ello Que quede claro Los amo Yo mismo Rezo mi rosario Cada día Y a veces Dos o tres veces Al día No estoy contra Los rezos Pero Está claro Que hay que distinguir Entre Devoción Y Devociones La Virgen María Vive En la Devoción Es decir En la dedicación De su ser A Dios No Haciendo O ejecutando Devociones Acojamos Hoy a la Virgen María Preciosa Preciosísima En nuestro corazón Ella es nuestra maestra Invoquémosla Con confianza Digámosle Madre Enséñame a orar Madre Manténme unida A ti en oración Cuando llegue el momento De la prueba De la De la tentación De la dificultad Cuando no entienda nada Hazte presente Madre Condúceme Acompáñame Pero sobre todo Madre Llévame Por el camino De la obediencia Perfecta A la voluntad de Dios A la palabra de Dios Si yo hago eso Viviré siempre En la verdad Jamás Las tinieblas Van a tocar Mi vida Porque vivo En la verdad Que es la palabra De Dios Que así sea Que Dios los bendiga Nos vemos mañana Para contemplar La oración En el inicio De la iglesia De la iglesia Gracias por ver el video. 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 Enseñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio. Que lo humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando. O cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado. Que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a amar para que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño.